Justamente en eso, Marila Viteri junto a su equipo de trabajo se planteó la idea de crear un nuevo formato de programa llamado Al Fuego. Se buscaba un perfil de un chico dinámico, sencillo, alegre y de mucha energía y sin duda todas esas características las tiene mi querido Eduardo que ya forma parte de nuestra casa, que por favor realmente le abre las puertas ya eres parte de esta familia y te deseamos todo lo mejor. Estamos seguros que todos nuestros oyentes celebrarán todas las tardes al escucharte. Bienvenido Eduardo. Gracias, gracias a todos, gracias también al grupo obviamente Marila y un equipo de trabajo increíble que tienen tras de ella que hemos vuelto locos desde hace más o menos tres semanas que empezamos, bueno, un poco más. Ya desde la Reina del Arroz ya estábamos hablando. Pero finalmente se cristalizó y estoy súper contento de formar parte de Radio Fuego así que los voy a acompañar de 6 a 7, no hay excusa para no vernos porque estamos en Internet, en las redes, estamos también en la radio y bueno, feliz, feliz de empezar una nueva etapa porque dicen que nunca viene una sin dos, ¿no? Chicos, ¿alguna pregunta? Si es tu primera vez que estés en la radio, ya anteriormente ya has tenido otra experiencia. En otra radio, en otra radio o anoche.com Me gusta la radio, creo que es otra forma de llegar, aunque ahora también tenemos cámaras, están todos, entonces te preocupás de todo cuando haces radio, pero me encanta. De hecho me encanta que Mariela Puján esté en este lindo estudio que también nos permite, no sé, estar cómodo, sentirme como si estuviera en televisión, ¿no? Pero a la vez llevando a la gente en la radio que es una faceta totalmente diferente a la que yo hago en televisión. Bueno, Elberdito, felicitarte de antemano, sabes que te tengo mucho aprecio. ¿Qué temas tocarás? ¿De qué hablarás al público? Mira, ustedes saben que yo, pues, a mí me gusta hablar de todo un poco, entonces vamos a tener cine, me encanta el cine, vamos a hablar de música, pero también llevar un poco más allá la música, ¿no? Lo que está sonando en otros países, lo que está de moda ahora en otros lugares. No, papá, espéralo. Entonces, conocer un poco de los artistas que tal vez han desaparecido, ¿no? Vamos a buscar qué son, qué pasó, ¿no? No solamente conocer a las quirúas, sino a todos los otros que también han desaparecido, están por ahí perdidos a encontrarlos en algún lugar del limbo. Y bueno, en fin, entrevistas, ¿no? Y de todo, de todo, divertirnos. Pero sobre todo estar en contacto con el público, que nos cuenten sus historias también, las vamos a transmitir acá. Y bueno, divertirnos, ¿no? Yo creo que cuando uno va en el carro, y me consta, porque yo voy en el carro y siempre pongo radio así para escuchar, es como que me hacen compañía. Si yo te quiero hacer compañía, reírnos, hablar. Si estás en el semáforo, me puedes postear. Y bueno, seguimos. Eso es. ¿Vas a tener invitados? ¿Qué clase de invitados? Artistas, ¿no? Artistas, aquí, internacionales también. Pero también hablaremos de otro tipo de situación. No solamente de musical, sino de astronomía, pintura, bueno, de todo. Un poco de todo. Ajá, un poco de todo. Variadito. Variadito, variedades. ¿Vas a estar solamente tú, Eduardo, o vas a tener una compañía? Sí, voy a estar solo. Yo me encanta estar solo. No, mentira. Entonces, por eso, dicen como la gente decía que no me voy a quedar solo siempre. Digo, Eduardo, para que no podamos estar a otro espacio. No, mentira. Eso es un poco. Va a haber concursos en tu programa. Me encantaría. Pero después, si me proviento un par de globos, Marila me mata. Pero sí, obviamente. Como en todo. La idea es interactuar. O sea, lo que nosotros queremos es llevar las redes más allá. Gracias a Dios tenemos un soporte increíble a través de redes. La gente que las maneja, las maneja muy bien. Entonces, queremos estar en contacto. Yo siempre estoy en contacto. Así cuando hago televisión también, reviso todo en tiempo real y me gusta compartir y que la gente forme parte, ¿no? Entonces, yo siempre cuando hablaba con Mariela decía, mi coanimador va a estar aquí al lado y es el público, ¿no? Es la persona que va a estar también, va a sentirse que está conmigo. Invita a las personas a que sintonicen ahora Radio Fuego en el horario. Bueno, ya saben, a todas las personas que nos están viendo, los invito el lunes a viernes para que estén conmigo al fuego con Eduardo Andrade en 106.5 de 6 a 7 de la noche. No se lo pueden perder.